Dios estaba usando al rey Nauconosor para levantarlo, para darle un castigo, para enseñarle, demostrarle al pueblo Israel porque el pueblo Israel se había olvidado de andar en la senda de Dios, en las leyes del Señor, en el orden del Señor se olvidaron y mi hermano déjeme decirle, aquel padre que ama a sus hijos, lo va a castigar aquel padre que ama a sus hijos y no anda correctamente y no anda bien, ¿qué va a hacer? la misma palabra dice, Dios ama a sus hijos y porque los ama, los quiere ayudar, los quiere corregir siempre y Dios lo que hacía mi hermano, levantaba estas naciones, porque en este tiempo no andaban caminando en la senda del Señor y como no andaban andando en la senda del Señor, en la orden de Dios, los principios que tenemos que tener amén, que el Señor lo ha enseñado a nosotros, lo habíamos salido, bendito sea el hombre por eso es que el Señor empezó a usar a este Rey, levantó a esta nación con poder mi hermano para poder vencerla, destruirla